Televisa es una de las empresas con mayor edición de revistas en español del mundo desde hace décadas con oferta de entretenimiento, reportajes periodístico o artículos de ciencia. Televisa es una de las empresas con mayor edición de revistas en español del mundo. Es también una estrategia para enfrentar la competencia que representa el creciente consumo de contenidos por Internet. Al respecto, el analista Miguel Pineda Ortega explicó a BBC Mundo que, en este contexto, Televisa ya no genera utilidades en sus negocios de medios escritos, por lo que está tratando de desprenderse de ello para equilibrar sus finanzas, pues desde hace cinco años viene en picada. En el último trimestre de 2018, Televisa reportó a la bolsa mexicana de valores una utilidad neta de 56,5 millones de pesos, lo que significa una caída del 83% con respecto a las ganancias en el mismo periodo de 2017. Tiempo buenos hay que recordar que los comienzos de Televisa en el mercado de los medios impresos fue a finales de los 80, cuando fundó el diario deportivo The National, editado en Estados Unidos, mismo que fue cancelado al poco tiempo porque no rindió los frutos que esperaban. En 1992, la empresa volvió a probar suerte en el mercado editorial y compró la mayoría de las acciones de Editorial América, que incluía alguna de las revistas más cotizadas en América Latina como Vanidades y Cosmopolitan en español. En pocos años, Editorial Televisa amplió a 182 su cartera de ediciones distribuidas en más de 100.000 sitios de venta. En los años siguientes estableció oficinas en Perú, Colombia, Chile y Argentina, donde realizaba la impresión de ediciones locales. En estos países Televisa había estado presente desde hace casi tres décadas. Finalmente, la empresa se hizo de marcas propias como TVY Novelas, Caras Cocina Fácil, entre otras. Papel VES Medios digitales A pesar del éxito y la popularidad en el mercado editorial, poco a poco el número de suscripciones y ventas directas bajó considerablemente en América Latina, por lo que, sumado al aumento progresivo del precio del papel y otros elementos para la impresión, los medios digitales comenzaron a brillar con mayor fuerza en el horizonte. Televisa, según especialistas, no ha logrado adaptarse por completo al nuevo modelo de consumo de contenidos a pesar de algunas decisiones corporativas de los últimos años. Una de ellas fue crear Televisa Interactive Media, una división corporativa para generar contenidos específicos para plataformas móviles, como teléfonos celulares o tabletas. Sin embargo, el entorno de ediciones impresas del escenario es distinto. Hasta ahora, de acuerdo con medios especializados y analistas, Televisa pretende mantener su filial mexicana, la más importante del corporativo. La idea es enviar las ediciones impresas en México hacia los mercados donde cerró sucursales. El especialista Pineda Ortega refiere que la decisión es de naturaleza política, ya que tener aquí medios impresos le da más fuerza en las negociaciones con el nuevo gobierno, que cambió la estrategia de publicidad. Asimismo, declaró para la empresa, el mercado ya no es relevante. No le representa pérdida de imagen, porque ya lo perdió todo en cuanto a los medios en papel. Eran negocios que le dejaban pérdidas. Televisa tiene muy poco que perder en América Latina. Con información de BBC Mundo y La Silla Rota. Fotos, CNN en español, La Silla Rota, Team Magazine y Grupón. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¿!" Alan narrado tradicional Del Tor en cambio Brasil a la hora de ir a la hora de catagenes. Segundaretamente. ¡Suscríbete al canal deningen de ilegalos! ¡Suscríbete al canal!